El Club Charrúa no está apartado y exento de la crisis económica que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos. Crisis económica que se ve reflejada en los ingresos de la mayoría de la gente y que por supuesto esto también afecta al club en tanto por ahí cuesta cobrar la cota societaria, o la cuota societaria es inferior a la necesidad del club, pero que si atendiendo esa crisis nosotros tratamos de adecuarnos y de arreglarnos con los pocos ingresos que tenemos o generando algunos ingresos extras que tienen que ver con la imaginación que tenemos los dirigentes y es para generar algunos recursos que nos sirvan para ir creciendo como club. Poco, son cosas pequeñas pero continuas. Yo digo que siempre hay un tiempo de subsistencia, el club tuvo que subsistir justamente por esta crisis económica, pero a su vez esto de ir agregando cosas. Y esto sin querer compararnos con los grandes clubes que sí tienen otras opciones, tienen otra cantidad de socios, otra cantidad de dirigentes, que también pueden atravesar situaciones difíciles pero los clubes chicos se nos complica mucho más. ¿Cuántos socios tienen en el club en estos momentos? Sí, actualmente tenemos alrededor de 80 socios y de los 80 aproximadamente 40 son los que lo utilizan realmente y los otros 40 son adherentes y adherentes que colaboran con su cuota societaria. ¿Por qué? Y porque han tenido el padre que jugó a las bochas acá, porque en algún momento pasaron por el club y les quedó un cariño. Entonces de alguna manera siguen aportando y nos ayudan a sostener el club. ¿El club en estos momentos se dedica únicamente a las bochas o tiene algunas otras actividades? El deporte principal y federado es las bochas. Para nosotros mantener las bochas es una obligación. Es un deporte que lamentablemente en Cañada de Gómez ha ido perdiendo adeptos por diferentes motivos. Lo que en algún momento fueron 18 clubes dedicados a este deporte, solamente quedamos tres. Y Charrua es un club históricamente de bocha y por eso te digo que la obligación es que lo sostenemos y darle la oportunidad a los bochófilos de Cañada que tengan condiciones para practicar este deporte con una buena cancha, con ventiladores, con un buen juego de bochas y la práctica, digamos, federada de este deporte. Después tenemos una cancha de fútbol que es showball, que es una cancha cerrada, donde, bueno, la tratamos de alquilar o que nos dé algún ingreso. Y por suerte estamos teniendo un grupo de mujeres que vienen a practicar el fútbol y que nos pone contentos, más allá del pequeño ingreso que nos representa, pero hay gente que se suma al club. Y sobre todo, es decir, que era un club de hombres y que empiecen a venir mujeres, le agrega algo bueno al club, ¿no? Y después tenemos un playón que el proyecto inmediato es hacer dos canchas de básquet de 3x3, que hoy en día están en boga, y una canchita de volei como para que más jóvenes se puedan sumar. Esto haciendo la salvedad de que las bochas, por lo general, la juventud juega poco, o sea que los que juegan a las bochas es una edad intermedia, por lo general es de 30, 40, para arriba, ¿no? Es decir, que es un lugar donde en los otros clubes, por ahí la gente, en los clubes grandes, no tiene espacio para eso, ¿no? Pero bueno, el Club Charrugas ofrece eso. Me decías anteriormente que los dirigentes de Charrugas han tenido que ingeniárselas a base de creatividad e imaginación para poder generar ingresos. Específicamente, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Mirá, obviamente que todo lo que uno puede hacer como rifa, como venta de una pollada, comida, cenas, algún espectáculo, digamos, musical, pero básicamente fue encontrar con nuestro bufetero una solución a lo que para él también era una escasez de ingresos, ¿no? Nosotros tenemos, si todo, un cuidado de la cancha de bochas que, de las canchas, que tiene que ver con el riego, el cuidado específico que tiene que ver con el rolado de las canchas, con la limpieza, que eso era algo que hacíamos el club pagándole a alguien específicamente. Bueno, lo hacíamos nosotros como dirigentes, pero llegamos a un acuerdo que, en lugar de que él nos pague el canon por el alquiler, él se encargue de eso y si no le cobramos el alquiler, ¿me entendés? Una contraprestación. Eso surgió también, es decir, de una idea, es decir, como para que el conserje pueda seguir trabajando, porque es un laburante, es alguien que también se gana la vida con esto, y que no se endeude con el club, ¿no? Entonces, bueno, fuimos encontrando cosas, por ahí hacer eventos a medias con el conserje, nosotros poniendo, no sé, nuestra capacidad de trabajo como mozo, a veces en la parrilla, él colaborando en todo lo que tiene que ver con bebidas, con despachos de bebidas, un trabajo conjunto que forma parte de esto, bueno, imaginemos, a ver cómo podemos salir, ¿no? Y bueno, fueron surgiendo esas cosas que nos van solucionando diferentes problemas. Rubén, ¿cuáles son las problemáticas que a menudo tuvo que atravesar y tiene que atravesar el club? Mirá, problemática seria, no. No, financieramente es un club que está saneado, no nos endeudamos, bueno, ya es lo que sabemos que podemos pagar, hoy en día no tenemos ningún tipo de deuda. La problemática es traer gente al club, la problemática es que más gente lo utilice, que más gente lo quiera al club, ¿no? Eso sería el desafío mayor que tenemos. Acá juegan varios factores, hoy en día todos sabemos que hay problemáticas que tienen que ver con los jóvenes, si con la práctica del deporte, ¿no? Nosotros tenemos un deporte que se juega los domingos, por ejemplo. Empieza a las 8 de la mañana, a un chico de 15, 16, 17, 18 años no lo hace levantar a las 8 de la mañana. Quiere decir que perdemos la posibilidad de captar un grupo de chicos, de adherentes o de socios para la práctica del deporte y eso nos dificulta. Después en general, bueno, lo económico lo vamos manejando en base a lo que te dije y en base a la ayuda económica que todos los meses nos presta la municipalidad. Quiero aprovechar esto para agradecerlo, porque me parece un gesto muy bueno para una institución. La ayuda de la senaduría, que cuando pedimos una colaboración siempre acuden. Y bueno, básicamente no presentamos así algo que se nos pueda ir de las manos o escapar. A lo mejor es diferente a lo que le puede llegar a pasar a otros clubes, bueno, pero esa es nuestra realidad hoy. Han manifestado varios presidentes, en sí la mayoría de los presidentes con los cuales hemos estado en esta recorrida de los clubes de barrio, la necesidad quizás urgente de hacer algunos cambios en las legislaciones que permitan a los clubes de barrio poder seguir existiendo. Porque los costos cada vez son más altos y muchas veces, a comparación de los clubes más grandes, están prácticamente en las mismas condiciones. ¿Qué opinas vos de esto? Que obviamente tenés que vivir en el Clucharrudo. Así es. Comparto con vos plenamente lo que dijiste. Tiene que haber un cambio por parte del Estado, ya sea municipio, ya sea Estado provincial, Estado nacional, en modificar lo que tiene que ver con las leyes que rigen los pequeños clubes. No hablemos de los grandes porque eso es otro tema y ya no me atañe, pero sí para poder sobrevivir en momentos en que el hecho de juntar dinero, el hecho de hacer esta prestación social, digamos, es tan importante para que la gente pueda distraerse, pueda tener, yo digo, su pequeño lugar en el mundo. Y yo creo que sí que es necesario que el Estado revise todo aquello que nosotros pagamos como luz, como gas, como agua, que es lo que en realidad por ahí más nos lleva en recursos. Sabemos que las tarifas en este último tiempo han crecido en forma exorbitante, no así los ingresos que tenemos los clubes. Entonces tenemos que redoblar los esfuerzos, más cansancio para los dirigentes y todo eso hace que, digamos, sea necesario que el gobierno en sus estamentos revise esto que tiene que ver con los clubes. Gracias. Gracias.